En principio, hoy debería haberse llevado a cabo una reunión acá en la subcomisaría sexta con autoridades policiales. Según ellos, nos habían manifestado el viernes, una de las condiciones para levantar el corte de rutas era reunirnos hoy. Es decir, en principio se iban a reunir funcionarios de la policía con funcionarios del Ministerio de Seguridad. Esto no ocurrió. A posterior lo iban a hacer con los vecinos, pero evidentemente algo pasó que no aparecieron, no vinieron. Entonces, ante esa ausencia, nosotros nos vamos a llegar al Ministerio de Seguridad y a la unidad regional para entregar un documento y hacernos escuchar. Lo que queremos ver es el traslado de presos. Es lo que más nos preocupa a nosotros. Es decir, el alojamiento de presos, porque hasta ahora hay versiones, no hay nada concreto. Y eso es lo que queremos saber. La palabra oficial en cuanto al movimiento de presos que va a ver o no a esta dependencia policial. Hagamos un llamado a la reflexión de estos funcionarios policiales para que seamos escuchados. De no ser así, obviamente una de las medidas es corte de ruta. En el día de la fecha. Si hoy no tenemos respuestas, digamos, firmadas por la gente que correspondan, no pasa de hoy el corte de ruta. Tristemente, no queremos perjudicar a nadie porque nosotros también somos trabajadores. También venimos desde el miércoles perdiendo días de trabajo la mayoría. La idea es que solucionemos lo antes posible. También tenemos la realidad que la semana que viene empieza el ciclo educativo y del cual no tenemos la seguridad suficiente. En este momento tenemos por guardia dos personas para una jurisdicción que abarca 7.500 habitantes. Hay barrios que le corresponden, digamos, sectores del barrio que le corresponden entrar. y tenemos vecinos acá que te pueden dar testimonio que no saben lo que es que entra un móvil policial. ¿Por qué? Porque no tienen móvil, porque no tienen personal. Hay dos. Se va uno en una camioneta, queda uno solo acá. Y eso, acá van a traer 25 personas, que es lo que comentan. Entonces nos preocupa la situación.